La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y el que no vuela no sube La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Voy a ser en mi casa y en el aire Más que todo el amor es de nadie 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 Como esa casa no tiene cimiento, vean el sistema que he inventado yo Como esa casa no tiene cimiento, vean el sistema que he inventado yo Me las sostienen en el firmamento, los angelitos que le pido Dios Voy a decirle cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire Yo voy a decirle cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire La única forma de vivir tranquilo, si ese camino ninguno lo sabe Cuando en el cielo vean esa persona, aquí en la tierra pegarán el grito Cuando en el cielo vean esa persona, aquí en la tierra pegarán el grito Que pretencioso se ha puesto escalona, tiene a las luces con los angelitos Que pretencioso se ha puesto escalona, tiene a las luces con los angelitos El que no vuela no sube, el que no vuela no llega ya Voy a hacer mi casa en el aire, ya que no me moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire, ya que no me moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire, ya que no me moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire, ya que no me moleste nadie